¿Listo? 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 ¡Pasa! ¡Para! ¿Por qué encima de mi cabeza esa nena? ¿Con qué te pegaste, mi amor? ¿Te agarraste? ¡Qué lees! ¡Bueno! ¡Para! 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 ¡Chale! ¡Para! 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 Listo. Dale, estoy grabando. Está, pará, pará, déjame mostrarte algo. Mirá, dame. Una foto. Dame. Dale. Ojalá no te caigas. Ay, el sol. Vamos acá y damos vuelo. ¡Wah! Ay, mira lo que te dicen. ¡Wah! 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 ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Mira! ¡Wah! ¡Wah! Esto es difícil Gracias Ay, ay, ay Ay, no Ay Ay, no Estás en video igual Te levante Ay, no Ay, no ¿Aquí tengo un pantallazo? ¿Aquí tengo un pantallazo? Vamos a ver si pasamos por acá Ojalá Verán que es hermosa Voy a levantar la mojita ¿Vale? ¿No lo va? ¡Vamos! ¡Uhhhh! ¡Ay, me caigaba! ¡No! 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 ¡Suscríbete! No, 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 no... ¡Ay no! ¡Uy! ¡Ay, no! 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 No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo estás? No, no! No, no! No hay ningún problema. Vos la prendes, sale el lente, todo bien. Saca fotos, la apagás, vuelve a contraerse el lente. Está todo bien. Está todo bien. Eso supongo que es medio caro, pero no creo que sea muy caro. ¿Sí? Eso es directamente hay que llevarlo a Buenos Aires y lo arreglamos. ¿Podemos ir? Si es que no sé, hay que fijarse. Yo a la gente lo que lo mando es PIH allá en Buenos Aires, cerca del Obelisco. Pero estaría bueno como excusa, como para ir. Yo no sé si el sábado abren, porque si no, el sábado nos levantamos temprano y viajamos a Buenos Aires. Y se las dejamos para arreglar. Deja que me fijo. Bueno, eso. No, no tenés que preocuparte. Porque si están todas las piecitas, está todo bien. Hasta podrías, si tenés ganas, buscar, escribir el modelo en internet y buscar si hay algún tutorial para arreglarlo. Yo no creo que sea tan complicado. ¿Qué se te cayó? ¿Qué pasó? ¿La prendiste y se desarmó? Hola, Enrique. Mira, en el terreno, en casa, hay tres árboles para vos. Apacho rosado, el apacho amarillo y, si querés, un cedro. ¿Cómo hacemos? Yo puedo el domingo a la tarde. ¿Sí? A la tarde. Yo no sé cuándo vos estás viajando para allá. ¿Cuándo vas? Después de comer. Así podemos... O si no, voy yo en Bondi. Nos encontramos allá. ¿Sí? No sé cómo quieras. Yo lo que puedo hacer es el domingo a la mañana. Saco los árboles con pala y los plantamos allá. Tienen la puntita brotando, así que es necesario sacarlos ya y plantarlos. ¿Sí? El domingo, entonces. Hola, Fede. Parece ser que son suplencias. Hay un listado interno en Bellas Artes. Así que es buenísimo. Buenísimo. Imaginate. Dando clases en el mejor colegio del mundo. Genial. Muchas gracias por todo. ¿Cómo nos vemos hoy? ¿Te venís temprano a casa? Yo... Eh... Hoy tengo ensayo de coro que no puedo faltar porque canto el sábado. Así que... ¿Cuándo más o menos? Si querés... No sé... Oh... Yo coro tengo como de ocho a nueve y media, algo así. Hola, bienvenidos. Eh... Incorporé a tres amigos más míos porque son buena gente. Y bueno... Uno es Gustavo Archubi. Un gran amigo. Otro es Enrique Marley. Una persona que sobrevivió a vivir conmigo. Y el otro es Gustavito Parente. Un capo. Dale, Lara. Eh... Tratá de que no se haga de noche. Nada más. Oh, si se hace de noche, bueno, cuídate. Eh... Acordate que no tengo chip. Así que tengo... Avísame vía mensaje de esto. Cuando te vas. Así te busco la parada. La otra es que... Enganches a... Lena. Y arreglen para que te tomes el mismo micro que ella, si querés. Pero bueno. Eh... Manteneme al tanto de lo que vas a hacer. Besote. Estamos todos locos. Es mañana sábado. Mañana sábado. Mañana sábado. Enrique, venís. Enrique, podés comprar pan. Enrique, trae pan. Hola, Enrique. Porque... Eh... Si... Si, me imagino. Porque ya salió el sol y hay un viento. Todo. Tiene pinta de que está... Va a estar lindo. Nosotros ahora en un ratito salimos para la casa de la hermana de Micae. Tomamos unos mates y volvemos. Y yo iba a hacer un mueble. Ahora a la tarde. Así que bueno. Será la semana... La semana que viene, Enrique. Así de paso saco bien las plantas. Si. El... Tenía pensado... Ver si el sábado de la mañana... Sacaba las plantas. Las metí ahí con... Con unos diarios para que no sufran. Y el domingo... A la tarde vamos a hacer la plantación de la semana que viene. Si. No... No... No te preocupes. Una pena. Yo tenía... Tenía ganas de ir. Pero bueno. Me comprometí ya. Dale. Hola papá. Eh... Llamé al lugar y me atendía una contestadora que igual... Decía cuáles son los horarios de atención. Los sábados los horarios de atención son de 10 a 14 horas. Hola. Eh... Estuve preguntando acá por cómo es lo de biología. No estaba la secretaria pero el chico que me atendió me dijo que... En septiembre hay inscripciones para... Eh... Presentarse como suplente. Y si quiere un cargo definitivo es por concurso y lo tienen que llamar a concurso. Para determinado cargo. Eh... Si vuelve a la secretaria después te digo mejor. Mandame una foto. Quiero una identificación personal. ¿Quién es? Ah... Ya... 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 Ya volviste. Ya volviste. Ah... Decía... Decía lejos. Lejos. Hace tiempo... Ah, ya sé. No tenés el telegram instalado en ese teléfono. ¿Me prestás un cepillo de madera, manual o eléctrico? ¿Tenés? No. 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 Hola. Vale. Ahí voy. Pero contéstame. ¿Ves que no me contestás? Ahora tengo que salir. El pibre señal de Wi-Fi. O sea... Nada. Nada mismo. Bueno, espérame en la vereda. ¿A dónde voy al final? Ok. Ya estoy en la vereda Hola Bueno, muy bien Vamos a sacar fotos de los lugares posibles Me parece, potables en términos de la construcción En curso Nos vemos después entonces Chau, saludos Y bueno, entonces Después, vos avisa Avisa vos y vemos, dale Pasala lindo, eh Deja que se lo quede Opio Sí, déjala ser Lo que pasa es que pensé que era un número de celulares Hola Manu Estoy un poco perdido con los mensajes Nos juntamos a cenar hoy o mañana Sí, efectivamente Están todos locos O por lo menos ustedes Mañana no puedo Me voy a ver una banda Y calculo que voy a cenar Por allí también Un abrazo Abrazo Acá estamos volviendo de corrientes Todo muy lindo Bastante tiempo trabajando Bueno, quería preguntarte Si da para ir a visitarte Charlar un poco Cómo va todo Así veo un poco Nos vemos después de Tu intervención quirúrgica Bueno, te mando un abrazote Hola Capo Cómo va eso Cuando el lunes me dijo por ahí Micae que Nos vamos a juntar para laburar un poquito En lo nuestro En la gran deuda que tenemos Con el Estado Argentino Que es el informe Ahí viene Micae Hola Gustavito Che, yo estoy en La Plata ¿Cuándo Nos juntamos para hacer algo En lo de Archubito? Hola Micae Sí, bien cartelito Me encantó Pero ¿Con quién lo hiciste? ¿Era Barbie? Esa voz Sí, yo Yo Estuve Estuve hoy A la mañana Y ya tipo Once y media Me volví Llegué temprano Creo que era Once y media No, antes A las once O antes Pero voy a estar El martes A la mañana ¿Te parece? Así te doy bola ¿Cómo va todo? Gracias por el cartel No, no Es que estuve Casi dos semanas En Corrientes Laburando Y Y bueno Todo bien Laburamos un montón Después te muestro las fotos La pasamos muy lindo Pero te tengo que contar Y bueno Alegría Todo bien Ahora me estoy poniendo A punto Porque estoy De un lado para el otro Imagínate Diez días Sin ir a la facu Y se me mezcló todo Bueno Un abrazote Estimado Jorge ¿Cómo va eso? Tanto tiempo Ya estoy de vuelta acá En la ciudad Plateada Ya es viernes Está todo perdido Por esta semana ¿Qué te parece? Un martes Confírmame Así nos vemos Y Va Digo Si da Vos tenés el power De la presentación Y si te parece Como que lo editamos Y vemos La fecha se acerca Viste La presentación Es dentro de poco Y encima Yo tengo un viaje Para septiembre Así que como que Así no paro Espero que todo ande bien Por ahí Un abrazoide Hola flacota Che ¿Cuándo ¿Cuándo nos íbamos a ver? Yo estoy medio Medio ¿Qué?